En las situaciones de la vida diaria, en el día a día, podemos encontrar pequeños riesgos o accidentes o pequeñas enfermedades que sufran nuestros peques en las que los mamás y los papás podemos tener una pequeña actuación inicial que a veces con esa pequeña actuación sea suficiente para resolver esta situación, pero incluso cuando son situaciones un poquito más graves que sí que van a necesitar que les llevemos al médico que sea valorado por un profesional sanitario, a veces esa actuación inicial tenemos que darle a nosotros como mamás y como papás o los cuidadores que estén con ellos y por eso es importante que tengamos esas nociones básicas de cómo actuar ante estos pequeños accidentes o situaciones diarias. Porque en casa, ¿qué podemos hacer los padres para evitar accidentes? Eso sería lo primero, lo primero sería intentar evitar los accidentes, intentar prevenirlos, procurarles un entorno seguro a nuestros hijos, por ejemplo, tapando los enchufes, evitando que puedan acceder a cajones, puertas, armarios con los que se puedan pillar o en los que haya productos o sustancias o utensilios peligrosos para ellos, desde los productos de limpieza, lejía, amoníaco, productos de higiene personal, el jabón, el champú, una mamá nos contaba también que su hija se había estado bebiendo quita esmalte, que fue solo un traguito porque como está malísimo no ha bebido más, pero son cosas que a veces usamos en el día a día y no nos damos cuenta que donde hoy no llega el peque, mañana aprende a levantarse y ya sí que llega. Entonces son pequeñas actuaciones que podemos hacer para prevenir mayores riesgos, evitar que estén jugando en sitios como la cocina o el baño, intentar que no lleguen a las fuentes de calor, los objetos cortantes o punzantes, también tenerlos en zonas altas, intentar que todas esas situaciones de peligro no se produzcan. Los evitemos por completo. Y si a pesar de todo ello, si a pesar de esas medidas que nos has contado, se produce un accidente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero y lo más difícil de todo yo creo que es mantener la calma, porque si estamos calmados vamos a pensar mejor y vamos a saber cómo actuar y si entramos en el bucle de nervios nos atoramos un poco más. Y luego siempre recomendamos actuar según la conducta PAS, que significa proteger, alertar y socorrer. Cuando hablamos de proteger, hablamos de proteger el entorno, que sea un entorno seguro para nosotros donde vayamos a actuar. El ejemplo más claro es un accidente de tráfico o un atropellamiento, por ejemplo, si han atropellado a una persona en medio de la carretera no nos vamos a poner a atenderla ahí en medio. Primero habría que intentar cortar el tráfico o intentar que no pasaran más tan grave, pero hay que intentar que nosotros estemos seguros, que no por ayudar a ese bebé que ha tenido el accidente o lo que sea, nos pongamos nosotros en riesgo y no podamos seguir ayudando. O sea que lo primero, proteger el entorno, a nosotros mismos y al peque. Lo segundo, alertar. Antes de empezar cualquier actuación, pedir ayuda, ya sea si estamos en casa a los vecinos o si estamos solos llamar al teléfono de emergencia, lo que sea, pero antes de empezar a actuar, alertar. Y lo siguiente ya sería socorrer, que es lo que vamos a ver en este encuentro Conecta con tu Hijo, cómo actuar en las diferentes situaciones de emergencia. Porque en el caso de que tengamos que asistir a una víctima, tenemos que tener un botiquín preparado. ¿Qué elementos debería de incluir ese botiquín? Al menos el que tendríamos que tener en casa los padres. Vale, no necesitamos un gran botiquín realmente, que a veces pensamos que tenemos que tener una mini farmacia en casa, pues no es el caso. Realmente como medicación, lo único que necesitaríamos serían antitérmicos, el paracetamol, el ibuprofeno o si alguien de la familia usa una medicación de manera continua, de manera habitual, pues tener también ahí reservas para no quedarnos sin ellos. Pero de medicación, nada más. Y luego para los pequeños accidentes, pues un antiséptico, que en el caso de para niños el que más está recomendado es la clorexidina. Suero para limpiar las heridas o las quemaduras. gasas, apósitos, esparadrapo, venda elástica y de crepé, de algodón, perdón, un termómetro para controlar la fiebre del peque, unas pinzas que valdrían unas pinzas de las de tipo de para depilar y unas tijeras de punta roma. Y para limpiar estos utensilios, pues también es conveniente tener alcohol de 96, que con eso es con lo que podemos desinfectar. Y algo que puede ser muy útil, tenerlo a mano en el botiquín, es un listado con los teléfonos de emergencia más importantes, pues el de nuestro centro de salud, el del hospital más cercano y el de emergencias de nuestro país o el del centro de información toxicológica también. Y precisamente sobre el botiquín, nos ha preguntado una de nuestras seguidoras de Facebook, ella es madre de una niña de 3 y otro niño de 5 años, y nos preguntaba cuál es el mejor sitio para guardar este botiquín. Porque claro, yo supongo que la primera opción de todos es el baño, ¿pero es la mejor? Es cierto que muchas veces guardamos el botiquín o en el baño o en la cocina. Y es cierto que no es ninguna de las dos el sitio más recomendable, porque lo primero tiene que ser un lugar fresco y seco. Ni la cocina ni el baño cumplen estos dos requisitos porque son sitios en los que, aunque sea de manera puntual, pero puede haber subidas de temperaturas fuertes, que el ambiente esté más calentito. Entonces, intentar evitar estas dos estancias de la casa, mejor en una habitación o en el salón. Y lo segundo, que sea un lugar donde los peques no puedan acceder. Pues bien, un armario en alto, o si es un armario bajo que esté cerrado con llave, para que eso, no corramos esos riesgos de que lo abran y empiecen a trastear y a coger o bien los utensilios como las tijeras o bien la medicación. Y otra duda frecuente. Una vez que abrimos los medicamentos, por ejemplo, paracetamol e ibuprofeno que hemos dicho que tenemos que tener, ¿cuánto tiempo se conservan en buenas condiciones? ¿Cuánto tiempo lo podemos utilizar? Cuando abrimos una, cuando compramos algún medicamento, siempre en el envase viene la fecha de caducidad. Esa la tenemos que tener en cuenta, porque a partir de esa fecha ya la medicación no sería efectiva. Si pone, por ejemplo, marzo del 2020, pues hasta el 31 de marzo del 2020 lo podemos seguir utilizando, pero a partir de entonces no. Y aparte, en algunas medicaciones, como los colirios o los jarabes que solemos usar con niños, nos pone tan bien que una vez abierto, conservar siete días. Una vez abierto, conservar seis meses. La media, más o menos, en el ibuprofeno suelen ser doce meses desde la fecha de apertura del envase y el paracetamol seis. Pero también depende mucho de cada fabricante, digamos, de cada marca. Entonces es importante que cada uno consulte el prospecto de su medicación y, por lo tanto, no tirarlos para saber cuánto tiempo hay desde apertura y también haber apuntado esa fecha de apertura. Porque si no, no sé a vosotros, pero a mí se me olvidaría cuando lo abro. Entonces, a veces en los envases o en la caja de fuera viene como un cuadradito para poner ahí la fecha en la que lo hemos abierto.